¡Atención Pachacútec! ¡Atención Pachacútec! ¡Adelántate por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy nos sorprende con algo diferente! ¡Así, así! ¡Revienta! ¡Revienta las tijeras, maestro! ¡Pero por Dios! ¡Qué destreza! ¡Qué talento! ¡Qué calidad! ¡Atención Trona de Oro! ¡No te preocupes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Pachacútec! ¡Haciendo de las suyas! ¡Haciendo cosas importantes! ¡Como buen cansancio de tijeras! ¡Bémele, Aguirre! ¡Por favor, ya no sigas tomando, maestro! ¡Tenemos que seguir trabajando! ¡Gracias a Producciones Aguirre! ¡Recorremos todo el Perú! ¡Gracias a Producciones Aguirre! ¡Gracias a Producciones Aguirre! ¡Gracias a Producciones Aguirre! Gracias.